El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la creación de nuevas plantas generadoras de energía y el mantenimiento de las existentes sin incrementar el costo real de la energía eléctrica. No es que se cierren, se cancelen plantas de la Comisión Federal, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales, crear nuevas plantas y modernizar el sistema. Son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54 por ciento de participación en el mercado y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal está generando el 54 por ciento. Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno, porque la tendencia era a que cada vez participara menos en el mercado la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos el compromiso que vamos a cumplir de garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica. Con respecto al estudio de impacto ambiental que emitió ayer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el mandatario confió en que el Poder Judicial desahogue lo más pronto posible los amparos que se han acumulado. Fue un avance el tener ya el estudio de impacto ambiental en el que se permite trabajar. Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita y que ya se resuelva este asunto, porque nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos ya iniciar, porque tenemos dos años y medio de plazo. Sobre los hechos ocurridos en Plaza Arts, donde murieron dos presuntos criminales israelíes, el titular del Ejecutivo descartó cualquier tipo de intervencionismo en el país o riesgo de seguridad interior. Bueno, mire, no hay ningún intervencionismo, al contrario, hay un trabajo conjunto de cooperación. Hablé de la embajada, pero no tiene nada que ver con acciones de intervención, de inteligencia o de policías del gobierno de Israel en México. Es la representación diplomática y es muy buena la cooperación, en este caso y en otros. Eso lo puedo aclarar. Acerca de si esto significa un riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad interior, estamos trabajando tanto la Secretaría de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, hay una colaboración conjunta. Lo que era antes el Cisen tiene a su cargo este asunto. Es un hecho que se da, que sí tiene vinculación con el crimen organizado, o el llamado crimen organizado, que no es, como se dijo al principio, un asunto pasional o de robo. No, hay antecedentes que demuestran que hay una vinculación con organizaciones dedicadas a la delincuencia. Este fin de semana el presidente visitará municipios de Chiapas y Veracruz y se reunirá con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.